A mover seguro, de a poquito y sin apuro, el monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro, parece una calabaza, mueve la panza, pero no le alcanza el monstruo de la laguna empieza a mover las manos, para un lado y para el otro Se vienen las fiestas, viene obviamente Navidad, Año Nuevo y hay que renovar las esperanzas con fantasía, con alegría y con ilusión, por eso nada mejor que cuando tocamos estos puntos ir directo a los niños y cuando hablamos de niños hablamos de ternuritas, por eso estamos aquí con Gustavo Cabrera que es el titular de Ternuritas, bueno bienvenido Gustavo, ¿cómo andás? Un gustazo, un gustazo, bien 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 Gracias por recibirnos nuevamente en tu casa Bueno, ¿cómo se están preparando justamente para el mes ahora de Diciembre? Fecha emblemática, Navidad, que tiene que ver con el niño Dios, que tiene que ver con los niñitos Fiesta emblemática también la de fin de año, renovando las esperanzas y entrando justamente en un año nuevo, ¿qué vamos a conseguir para los nenes en ternuritas? Bueno, por suerte en lo que es Stop, estamos ingresando de a poquito, tenés para elegir todo lo que es para el bebé, ya todo lo que es la nueva temporada, en lo que es primavera-verano alto verano también, en lo que se incluye mucho lo que es sandalias, ya tenés incluido también todo lo que es la línea de musculosas, o sea todo lo que viene para bebé y niños preparado para el calor, está, por suerte ya lo tenés Para los nenitos, para todo el verano, para que se sientan cómodos, no estén húmedos, no se pasen nada por el estilo, toda la variedad Gracias Godón Sí, 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 no, tenés toda la línea en realidad, ya está, por suerte tenemos toda la línea incorporada, así que es venir, elegir, llevarte el regalito y cumplir obviamente con el niño Dios y con el arbolito Perfecto, en tema de costos para el bebé se ha incrementado mucho, de acuerdo al año anterior, realmente se ha mantenido la industria textil en precios accesibles, ¿cómo estamos Indumentaria BB hoy? Bueno, en líneas generales se sabe y se palpa y está el conocimiento de la mayoría, que siempre ha habido una que otra diferencia, la verdad la prioridad nuestra fue siempre apuntarle al hecho de que la gente no le cueste esa diferencia en el bolsillo y tengamos la opción, o el cliente tenga la opción de elegir buena calidad y precio, que es desde donde nos venimos manejando desde el momento que abrimos Muy bien, bueno, los bebés entonces tenemos absolutamente todo lo que estamos apreciando en imágenes, ¿no? ¿Qué clase de indumentaria tenemos para bebitos? A ver Bueno, tenemos mucho lo que es set de nacimiento, ya lo que es preparado para verano, en el cual ya se incorpora, en vez de lo que es la línea de mangas largas, por ejemplo, se incorpora todo lo que es mangas cortas, sin mangas, llorcitos, dentro de lo que es set de nacimiento Después, en realidad viene mucho lo que es conjuntitos, preparado también, como te decía anteriormente, para lo que es integrar toda la temporada primavera-verano, en lo cual se incorpora en lo que es la nena mucho bombachudo, el vestidito, en lo que es el varón el llorcito, la musculosa, la chombita, de ahí en más, bueno, a elección de cada cliente tenés para armar conjuntos por su parte de lo que es bermuda, remeras, chombas, camisas y demás. Bueno, hay de todo entonces, para todos los gustos y precios y ahora, aparentemente con el lanzamiento de la hora 18, me parece que el comercio está esperando justamente una afluencia predominante. Bueno, esperemos que esto realmente pueda seguir activando porque obviamente el inicio o la carga de consumo nos favorece a todos, obviamente como comercio también y darle la posibilidad al cliente que tenga una opción más a la hora de poder generar su gasto o su inversión a la hora de la financiación que no es poca cosa. Bueno, los esperamos en Cervantes 88, estamos ubicados entre San Martín y Buenos Aires, nuestro horario de atención es de 8.30 a 2.30 por la mañana y por la tarde de 16.45 a 20.45. Así que bueno, para la fiesta los invitamos a pasar y seguramente van a encontrar algo para poder rellenar el arbolito, no solo para el niño sino también para el bebé. Muchísimas gracias. Hasta que se cansa